bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver como desbloquear tu pc usando tu huella dactilar a traves del sensor de huellas de tu telefono necesitamos instalar finger unlocked remote en el telefono y en el pc voy a empezar primero por configurar el pc asi que debemos entrar en el enlace que dejare en la descripcion de este video que nos lleva a google drive esta nube es la oficial de la aplicacion y debemos descargar la aplicacion para windows que sea compatible con nuestro sistema si es de 64 bits o de 32 bits si no lo sabes o no estas seguro desde la configuracion de sistema acerca de podemos ver que en mi caso el sistema operativo es windows 10 a 64 bits asi que descargariamos la version de 64 bits que ya la tengo aqui en el escritorio asi que la instalamos y nos aparece una ventana que debemos pulsar en si al instalar este archivo no se crea un ejecutable o un acceso directo ni nada que podamos ver a simple vista por el escritorio debemos tener habilitado el inicio de sesion por contraseña si vamos a la configuracion de windows y luego cuentas vemos que dentro de las opciones de inicio de sesion en mi caso como tengo activado el acceso por contraseña pues me pone que si quiero cambiar la contraseña sino pues desde aqui puedes agregar una contraseña de inicio bien ya tenemos el pc configurado asi que vamos a reiniciar para entrar en la pantalla de inicio donde te pide la contraseña para poder acceder en la pantalla tenemos una nueva pestaña abajo a la izquierda que es del programa que acabo de instalar en el telefono ya tengo instalada la aplicacion unlock remote y solo me falta configurarla asi que pulso en scan luego mas y escaneamos la red aqui me aparece el nombre de sesion de red de este pc que es frank10 asi que pulso en save y ahora vamos a my account y en frank10 o en el nombre que te aparezca a ti pulsamos en añadir cuenta aqui ponemos arriba frank que es el nombre de inicio de sesion como vemos y abajo ponemos la contraseña de inicio si pulsamos en save en guardar no me deja pues tengo que poner antes la huella dactilar que tengo registrada en el telefono asi que pongo el dedo para asociar huella y contraseña de inicio de sesion del pc y por ultimo pulso en proced y listo la aplicacion es gratis pero con anuncios y la version gratuita solo te permite añadir un solo pc pero si que podemos usar varios telefonos para desbloquear un mismo pc como estais viendo ahora bueno pues esta bastante bien bastante interesante esta aplicacion que te permite iniciar sesion en tu pc de una forma distinta asi que bueno yo me despido hasta un proximo video hasta pronto todo esto Gracias.